Caprarica di Lecce Caprarica di Lecce es un ayuntamiento italiano de hacia 2.450 habitantes en la provincia de Lecce. Se encuentra en el Salento Central y Oriental y está a 12 kilómetros de Lecce, 16 kilómetros del mar Adriático y a 32 de la costa Iónica. Tierra antigua, arcaica, próspera en agricultura, en cría y tierra rica en cabras, como del toponímico, en el nombre Cabra Rica. El acogedor centro histórico de Caprarica de Lecce, con sus callecitas estrechas, está rico en case a corte, viviendas maravillosas, íntimas y acogedoras que se remontan al siglo XVIII. Estas casas están provistas de un gran patio semiserrado, en lo que se asoma la vivienda principal o más de una casa, compartiendo el corral como lugar común de socialización entre los varios componentes de la familia extendida. En algunas casas con patio hay un huerto, otro elemento particularmente atractivo de estas viviendas. Esto era fundamental para el cultivo de todo lo necesario a la subsistencia de la familia.